En una unión con la empresa privada, la Asociación de Exportadores presentó el proyecto de fortalecimiento de capacidades productivas y oportunidades de desarrollo social y económico a los tejedores artesanales de los distritos de Santiago de Chuco, Quirubilca, Otusco y Cuenca de Chugal, elegidos por su proceso histórico en el tejido. Hay una importante experiencia e historia relacionada al tema del tejido, además protegido con lo que se conoce como antecedente histórico, cultural, por un lado, y por otro lado porque ha surgido esta asociación estratégica entre la minera, Barric Misquichilca, que como ustedes saben está en la región, y también con el gobierno canadiense a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y su agencia de cooperación en el Perú, que nos permite recuperar una experiencia importante del trabajo textil artesanal de esta región, que además es un trabajo textil artesanal con mucha historia y con mucho impacto, digamos, en el acervo cultural del país. Son cerca de 700 familias que se beneficiarían con este proyecto que tiene como objetivo final articularlo con la cadena exportadora. Ese fortalecimiento y llevar ese conocimiento textil y esa experiencia textil artesanal, cultural, hacia un escenario de negocios, hacia un escenario de adecuada comercialización, y como asociación de exportadores, que somos los ejecutores del proyecto, articularlos con la cadena exportadora. Pese a que la industria textil es pujante, sin embargo, las exportaciones habrían descendido. El Perú tiene ya una posición importante en lo que se refiere a la industria textil, y estamos aprovechando esa posición para evitar, no solo que sigan cayendo las exportaciones no tradicionales en el ámbito textil y la industria textil del mercado local, sino que además aprovechar oportunidades, como por ejemplo el interés que está creciendo en Europa y en Asia de los textiles peruanos en el contexto sudamericano, así que la asociación de exportadores está empujando eso, y estamos en conversación con el gobierno, con Mincetur, para seguir impulsando ese tema. Estas bajas se deberían a las condiciones del mercado externo y a la competitividad interna sobre los costos laborales y logísticos, así como las competencias desleales y productos chinos. Gracias por ver el video.